¡Qué bonitos tiempos estamos viviendo! Son tiempos de alegría, de compartir en familia, de pasarla bien y de querernos y abrazarnos todos y todas. En verdad les deseo que estas fechas de Navidad sean muy felices para todos y que las disfruten muchísimo. En verdad, volteen a su alrededor y déjense consentir y apapachar. Y esperamos y confiamos en Dios que el próximo año será el mejor año de nuestras vidas. ¡Feliz Navidad y feliz 2022!